Hola, hola, bueno aquí estamos en un nuevo video, este venimos a buscar, ahí está Joel, ahí está Joel, sí que dijo hola, dice, bueno ahorita venimos aquí a buscarle unas cosas a la de mi que dijo que iba a necesitar unas litras, unos top y unas calcetas, y entonces ella nos pidió de favor de que viniéramos aquí a buscarle esas cosas, porque como saben nada ya no, ahorita no puede, nosotros le pidió favor a Irma y a mí que viniéramos, y aquí estamos, Ahorita le vamos a buscar las cosas a ver si encontramos todos, vamos a ir a ver, a preguntar, a ver a qué precios aquí, buenas tardes, 1 gr aétera, a ver, una azul marino, una café y una negra. Ah, está tan bonita quizá el café mío, bueno esto es el que nos pidió ella. ahora las calcetas 2 paquetitos y ahora top no hay lo que ella quiere no hay top, solo de colores ni tampoco hay lo que ella nos engargo no es como un suéter así de tela delgada porque allá se hace mucho calor y no le gusta lo grueso pero lamentablemente aquí no hay pero delgado conviene pero... y aquí así para calar aunque sea eso lo vamos a llevar porque no hay de otra vamos a ver dónde le quitamos vamos a llevarlo los dos llevan las 3 litras porque si son de ese color de que ella tía entonces le van a llevar esas 3 litras y los dos paquetitos de diferentes locas ah aquí sale como ella casi no tiene mucha de esa ropa por eso es de que nos dio el favor de que el otro comprara y eso le estamos haciendo el favor a ella pero van a seguir a conseguirle otras blusas que se habían cargado y unos fotos bueno ahorita ya ya venimos llegando este aquí donde nadie ajá y traemos las cosas y trae las cosas Irma buenas tardes antes de regresar hay mucha gente hay mucha gente hay mucha gente y se lo pasan llevando a uno por eso es top ah casi costó que consiguiera y solo dos conseguimos solo dos para ver si te gusta y además de todo era bien solo de colores ah si solo top de colores y habían fíjate las casetas de esas cortas querías va y esas son las litras a ver si te gustan si porque si conseguimos los colores que nos dijiste trae gruesas y ahora yo elegí estas dos pero no les gustan yo le dije a la Irma que estaban como que muy gruesas como que son muy calientes esta haciendo yo que no porque es bien fresquecita y esta tiene el botón porque se puede sacar de todo y darle de mamar al meni porque de bueno porque hay unos que son bien cerrados como no vas a tener que subir de la suerte cuando veo este no si esta bien verdad que si y esta mira me gustó esta bien bonito trae gorra y trae zipper y yo siento que no esta en brazo esta si esta bien bonito es que hay otras que son mi brazo ya puro suerte pues eso es lo que dije y también eso me gustó bastante con todo este pero no es si te gusta si esta bien bonito si esta bien bonito ese si me gusto pero yo le dije a la Irma tal vez no le va a gustar porque si como que se siente ajá muy caliente si no se siente y además de eso en la mañana se hace un poquito ajá para la mañana si te va a servir mas porque en la mañana ajá esta bien si ajá este es lo que te enseñe en la foto ajá esta bonito esta bonito esta bonito verdad ahora esta tambien esta bonita mira tiene cola larga ajá tiene cola esta con estilo si esta con estilo tenemos buenos gustos con la Irma ajajaja mira esta me gusto a mi esta tambien me gusto a mi no osea que ahorita ya la hay bastante ya te quesas bastante si como sudadero digamos que lo tienes ajá esta esta bonita esta para salir si ah esta y esta si ahora esto es lo que encargaste el pan si ahi esta perdon gracias si cuantos tops habias dicho me 5 y solo 2 porque ay nos tuvimos loquear y loquear va de buscar y buscar hasta mi nena esta ya queria llorar ajá y no miras que cuando nos montamos en la moto y nos venimos se durmió se durmió bien dormido venia si ahi estamos gracias como yo ahorita no puedo salir entonces por eso mande a lo prueben y aqui asi me gusta verlo que esta bien fresca bien fresca y no como hace un poco de calor por rato prendo el aire como dicen ahi estaba comentando que no es malo poner el aire ajá entonces lo pongo un rato solo para que se refresca ajá si para que no este caliente el cuarto ah si porque el aire tambien suda a veces pero ahorita no lo que hace un rato prendimos el aire y se refresca un poco aquí el cuarto y ahorita ya esta durmiendo tranquilo solo durmiendo en la paz si asi son los bebes cuando estan cerritos ahora durmiendo que pida decida asi quisiera estar yo decida de verdad no puede ahi estamos entonces gracias por por comprarme todo esto porque yo como les digo no puedo salir y no puedo andar pero hay vaca todavía pues si a ver hasta cuando vas a salir ya vos ahi tranquila ya sin pena de nada eh ya que dimu que no se va a aburrir de la cama tampoco asi va se aburre se aburre se aburre y lo desespera uno el calor también lo desespera mucho el calor bueno ya estoy aqui nuevamente para los que te extrañaban para los que te extrañaban para los que te extrañaban el video pues aqui estoy nuevamente presente con todas mis amigas aunque no todas porque falta la lady y nesita si estaba un poquito enfermita por eso hoy no se presento aqui no esta con nosotros pero aqui estoy yo tanto que decían en el comentario que irme y que hasta decían que porque no dejaban que grabara ella y que hay la gente tanto que critican pero como uno sabe que uno no no todos los dias si y no todos los dias puede uno estar aqui a cada rato tambien porque a veces yo tambien tengo un compromiso y tengo asi mucho que hacer por eso es de que no he venido a grabar aqui con ustedes si yo por eso les he respondido ahi que no todos los dias por eso y que cuando puedas vas a estar aqui con nosotros asi es cuando no estas es porque ya nunca vas a volver a salir o porque porque a veces dicen que tal vez ya no somos amigas que nunca te prohibieron pero el pepe si eso es lo que cae de mal de la gente que me pona pero la gente que me queda siempre me extrañao a otros te critica a otros te extraña hay de todo un poquito en esta vida hay personas que tambien que como en general que lo entienden lo comprenden a uno porque dicen ah la gente que si es esto no le gusta cabal en serio asi es entonces que quieren saber que quedaran que hagan tal cosa otros dicen no que eso no esta bueno saben que quiere la gente pero como otras personas tambien eso es lo bonito que hay personas que se ponen en su lugar de uno y saben como uno bueno han pasado las cosas que aun no han pasado y a veces dicen este que nosotros hagamos a como nosotras nos sentamos a gusto tranquilas y a como nosotras nos gusta y eso pues muchas gracias a las personas por pensar asi porque como cada quien tiene su vida cada quien la vive como quiera vivirla aunque para otras personas nunca vaya a estar bien si uno lo hace que no le gusta si uno lo hace que no le gusta entonces mejor cada quien con su vida como dicen ahi tambien que nosotras dicen que somos figuras publicas y que tenemos que estar tenemos que acostumbrarme a los malos y buenos comentarios y tambien nosotras a veces ahi nos ponemos a reir con los papás y decimos ah mira la gente nada quiere pues si nada quiere sino nosotros nos reimos porque para que nos vamos a enojar si como que nosotros estamos felices que la gente se este muriendo eso es muy cierto si como me dicen hay personas que me apoyan y me dicen no le hagas caso no te vayas a enojarme porque si no te vas a sufrir al revés si cabal para enojarme estoy para que mi bebe suja mejor que suja la demás gente no se enoja si no mi bebe mi bebe gracias a Dios esta muy bien ahí estaba durmiendo se la pasa tranquilo y para que me voy a estar enojando yo solo para que él se enferma no gracias mejor otra día pero todos son libres de comentar verdad si eso les he respondido yo a veces también que cada quien es libre de comentar de decir de pensar de lo que quieran como quieran pero ahí ya nosotras sabemos como es nuestra vida como la pasamos como estamos si estamos bien si estamos mal si esto o lo otro solo uno sabe cada quien sabe sus problemas sus alegrías si entonces ahí estamos gracias a todos ahí siempre por vernos por saludarnos y muchas gracias a todos si y un fuerte abrazo para las personas que me quieren me comentan mucho y pues yo no ya no me acuerdo me han dicho que ay me saludas ay me saludas pero de que si me acuerdo desde México desde Honduras Nicaragua y venirse y de Estados Unidos para toda la gente que me conoce un fuerte abrazo y siempre siempre los he querido mucho aunque yo no los conozca pero si mi corazón sigue ahí siempre siente un no se como si si cuando yo no tenia facebook ni whatsapp yo me sentia muy triste porque no tenia pero ni un amigo apenas te conocía pero ahorita gracias a dios yo le doy gracias a dios que ya tengo mas amistades desde por ahí lejos aunque yo no conozca pero si hoy gracias a dios que si hay gente que si en verdad me quiere y yo ahorita te conoce cuanta gente que si a todos que nos conoce aunque nosotros no los conozcamos pero gracias a dios a el y por por todo verdad primero gracias a el y después gracias a las personas que nos aprecian que nos tienen cariño muchas gracias y siempre saludos y bendiciones para cada una y que no los mencionemos por nombre porque son bastantes pero la verdad estamos muy alegres muy contentas por ese aprecio por ese cariño que los tiene y gracias siempre y por verlos y a las personas gracias y saludos bueno entonces creo que esto es todo todo el video y ya las patadas ya me hicieron favor de ir a traerme mis cositas esto es todo lo que compramos el día de hoy si entonces gracias a ellas también por estar siempre conmigo ellas siempre están aquí conmigo eso de que no subamos el video primero no se van a aburrir cabal tampoco así no puede porque después se van a aburrir y van a ver después nos van a comentar que ya las aburrimos hay una persona que comentó que es que es solo de su niño que es solo de su niño algo así y dice para que quiero ver videos de eso para que no está mucho tengo color mío si quieres un regalo uno y dice ay no ahora sí ahora sí y ahora sí estuvo ay que las patadas están haciendo esto que las patadas que no toquen se van a aburrir por eso por eso cuando hay digamos algo diferente o algo así más interesante a grabar a ver si no no porque las patadas siempre vienen aquí pero no es que vienen vamos a grabar no igual que mis suegras que yo porque no dejo que mis suegras que yo no las quiero a ella que yo mis suegras contentas cada rato viene a ver al niño y la gente se inventa la gente si la señora cada rato viene a verte verdad y yo siempre siempre estar pendiente ahí a veces me dicen tiene a nombre porque así porque es cosa como está tiene y siempre cuando viene lo carga y todo y la gente dice puedo experimentar un montón de cosas pero como digo yo cada quien pospida verdad gracias a dios y ella y nosotros este con la familia nos hemos llevado muy bien hasta con las patojas con todos y nunca como he dicho yo también que a mi no me gustan los problemas no me gusta hacer problemas ni que me hagan y así nos estamos tranquilos y felices ahí y todo verdad hay felices aunque la gente piensa otras cosas pero igual hay que... pero la cosa que uno esté feliz verdad eso es lo importante entonces lo vamos a dejar aquí más de vida nos vemos hasta la próxima adiós adiós